Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Pues bien, el día de hoy iniciamos otra sección de lectura y en esta oportunidad voy a narrarles un extracto del libro Historia del Tahuantinsuyo de la historiadora María Rosworowski. Específicamente voy a leerles el capítulo, aquí lo tengo, construcciones y obras estatales, todo lo que se refiere al Cusco, el Coricancha, la red vial, los caminos, los puentes y los tambos. Como siempre hacemos aquí esto solamente un pequeño entremez, un pequeño adelanto para que ustedes les agarren la curiosidad para poder leer el libro completo. Antes de empezar quiero agradecer a todas las personas que siguen estos vivos, estas sesiones de lectura, gracias por sus likes, por sus comentarios, eso me anima a seguir transmitiendo la cultura y la historia de nuestro país. Y como siempre les digo, si conocen a una persona que les puede gustar este tipo de videos y que les puede ser muy útil, pues compártanla con esa persona. Y también las advertencias de siempre, disculpen si escuchen algún ruido molesto, vivo en el centro de Lima y hasta incluso en altas horas se escuchan los bucinazos, los ambulantes, etcétera, etcétera. Y también disculpen si por ahí el volumen falla o es inestable la voz, es por la conexión de internet. Pues bien, sin más preámbulos, vamos con la lectura. Lo mencioné, este subtítulo, construcciones y obras estatales, dentro del capítulo 3, expansión y desarrollo. En todo el ámbito donde impera el dominio incaico, han quedado establecimientos urbanos, salarios, palacios, recintos, caminos, tambos, depósitos y andenes, como huellas de su permanencia. La creciente expansión requería para sus fines administrativos y bélicos de toda una red de infraestructura, caminos, depósitos y tambos escalonados en las rutas principales para ser ejércitos, a los numerosos personajes administrativos necesarios para el engranaje del Estado y a los grandes contingentes de Mi'kmaq enviados de un punto a otro hacia Andino. Para todo este movimiento masivo de población, había que preparar alimentos y armas, dispuestos en ciertos espacios a lo largo de sus rutas. Los incas destacaron indudablemente en la planificación del Estado y no podemos dejar de preguntarnos por qué vivió este país, del lado del espíritu organizativo andino, por qué ha venido dicha virtud. Los últimos gobernantes fueron grandes actores y junto con la adquisición de nuevos dominios, implantaron un método de desarrollo que tendían a homogenizar los territorios bajo su mando. El afán de edificar respondía a la reciente situación a raíz de la victoria sobre los chancas, de untura que no solo fue el principio de la expansión de las armas cusqueñas, sino que permitió a los incas acceder a una numerosa fuerza de trabajo para echar las bases indispensables del surgiente fatal. En su estudio sobre arquitectura inca, Gasparini y Margolis señalan que posiblemente casi todas las construcciones que hoy se identifican como incas pertenecían a una actividad realizada después de 1440. Asimismo, que el gran número de obras realizadas en tan corto plazo solo se explica por la presencia de una abundante mano de obra estatal disponible por turnos o mitos. Según los autores, lo más difícil es identificar las funciones que tenían las estructuras y decidir qué edificios se relacionaban con tal o cual empleo, pues un mismo de construcción se repite a través del Tahuantinsuyo. El Cusco Betanzos y Sarmiento de Gamboa manifiestan que una de las preocupaciones de Yanqui después de derrotar a los chancas fue la reconstrucción del Cusco. Como primera medida, ordenó despoblar dos leguas alrededor de la ciudad y procedió a la reubicación de Lanakas y Ayus sin su criterio. El intento de otorgar tierras era trascendental sin implicancia de la tenencia de la tierra, tema al que volvemos más adelante. Ante la noticia, se impone observar las informaciones que podrían hallarse en la documentación existente sobre la ubicación de los años y microetnias de la región del Cusco, pues corresponden a una situación creada con posterioridad a las reformas emprendidas por Yupanqui y no a una época anterior. Hecho el reparto, el Inca se dedicó a transformar su capital de acuerdo con el reciente estatus que hemos adquirido. Hasta entonces, pasaba de ser un billorrio bastante rústico, frecuentemente anegado por los desbordes causados, pequeño el Guatanay y Mayo. Sarmiento de Gamboa, Betanzo y Arcilaso mencionan la práctica de confeccionar maquetas de barro de los etios y de los valles antes de iniciar trabajos de envergadura. Betanzos cuenta que los señores principales encontraron un día a Yupanqui pintando las modificaciones que iba a realizar en la ciudad. Estas noticias podrían ser fantasiosas si no fuera por las referencias contenidas en un documento de 1558 a 1567 sobre un juicio por tía entre curacas en el valle del río Chillón, en la costa central. Aparte del vertigio, acudió la real audiencia de los reyes con sus moldes de barro representando el lugar del valle en pleito y con esas maquetas demostraron ante los jueces las pretensiones de las partes. Cuando un ejército conquistaba una región, personas calificadas preparaban modelos de la zona y los contaban al inca para que procediese a señalar los cambios a hacerse. Luego eran entregados a los encargados de ejecutar las órdenes del soberano. Esto muestra los métodos empleados al efectuar las estatales. Betanzos menciona el inicio de la reconstrucción del Cusco por medio de la reciprocidad. Yupanqui convocó a los curacas, jefes de etnias, a que viniesen a la capital trayendo alimentos, bastimentos y el mayor número posible de gente. En la reunión que siguió a las acostumbradas fiestas fueron nominados diez señores con la misión de ir por los pueblos de sus existencias y que viesen los lugares adecuados para la obtención de los materiales necesarios, como por ejemplo escoger las canteras para la elección de las piedras. El mismo cronista cuenta los preparativos que se realizaban antes de iniciar la zona. Los trabajos y tareas eran repartidos entre los presentes. Unos tenían la obligación de traer las piedras toscas para tratamientos. Otros traían el barro pegados. Habían lana o paja y confeccionables. Se hacía medio de madera de aliso y de cardón, llamado aguacoya quisca o seraus peruvianus, para con el sumo untar las paredes antes de aplicarles una capa de barro. Gasparini hace hincapié en la habilidad de los collas de llano como talladores de piedra, herencia de los antiguos tiahuatas, gran número de ellos residente del Cusco. En el diccionario de González Holguín hallamos voces que señalan las piedras talladas, cayanca y calquirumi, losas para enlozar. La reconstrucción se inició con la canalización de los arroyos para evitar las ciénagas en la época de nubias y de las acequias exportadoras de agua para la ciudad. Petanzos cuenta que al quedar listas las maquetas y acarriados los materiales, se procedió a despoblar los lugares en que se alzarían los nuevos edificios. Sus habitantes se establecieron en las aldeas vecinas. Una tierra ponivelada, Yupanqui procedió con un cordel en la mano a medir y dar la traza de la nueva ciudad, señalando cancha y cayanca. La obra duró 20 años. Ciesa señala que en ella trabajaron permanentemente 20.000 hombres. Sin embargo, no fue una tarea tan penosa como se podría suponer porque los operarios residían en el Cusco un tiempo limitado, siendo reemplazados por otros de acuerdo con el sistema de la mitad. Para los naturales, según Petanzos, el Cusco figuraba el cuerpo de un puma. El espacio comprendido entre los dos ríos formaba el tronco con la cabeza en Sacsayhuamán y la cola en puma chumpa, en la confluencia de los ríos. Para Rowe, el puma podría representarse sentado sobre sus patas traseras y el espacio entre las delanteras comprendía el emplazamiento de las dos grandes plazas, la de Aucaypata y la de Cusipata. Con ellas quedaban delimitada la zona sagrada. En su contorno se hallaban los 12 barrios mencionados por Garcilaso. Ellos fueron Colcampata, Cantupata, Munaisenga, Rimacpampa, Cayocachi, Chakilchaca, Pirchu, Kilipata, Carmenca, Huacapum, Curcu y Tokocachi. Las plazas incaicas eran extraordinariamente amplias, de forma trapezoidal. Cuando el tiempo lo permitía, se desarrollaba en intensa actividad religiosa y social. El rito de la reciprocidad se efectuaba en la plaza principal de Aucaypata, en donde las panaca y ayus reales se reunían a comer, beber y también a bailar las danzas ceremoniales que marcaban las fiestas del calendario cusqueño. Aquí hago un paréntesis. En capítulos anteriores del libro, Norosky habla sobre esto que se llamó el sistema de recidad, que era como los incas al inicio, que empezaban a expandirse, trataban o pedían la ayuda de los líderes de otros pueblos, de otras comunidades, para que justamente vengan y puedan realizar todo este tipo de obras y pudieran dar la mano de obra de sus, podríamos decir, de estos habitantes. ¿Cómo lo hacía el inca? Pues el inca solía ser muy generoso en los regalos que daba a estos líderes, solía darle grandes fiestas, bebida, comida, ropa, todo lo que ustedes se pueden imaginar, para convencer a los líderes que accedieran a sus pedidos. Gran parte de este tesoro, de estos recursos que tenía el inca para convencer a los otros líderes, según Rostorovsky, los habría obtenido con la victoria de los chancas. Al ver los chancas, evidentemente saqueó los recursos de ellos y eso le permitió tener lo suficiente como para poder entregárselos o regalárselos a los otros líderes y asegurarse esta mano de obra que necesitaba para tan tamañas obras. Ya con el tiempo, nos dice también Rostorovsky, y esto seguramente lo tratará después, ya cuando el imperio era grande, cuando ya su presencia era imponente, ya evidentemente todo este sistema de la reciprocidad pues tendió a cambiar. Pues bien, continuamos con la lectura. También se celebraban los triunfos de los ejércitos incaicos y para la ocasión se extendía en el piso parte del botín logrado, los trofeos conquistados e incluso los señores y jefes hechos prisioneros, para que sobre todo ello pasase el inca en señal de victoria y sometimiento de los curacas. Para engalanar mejor la plaza, cuenta Sarmiento de Gamboa, que la cubrieron con dos palmos y medio de arena traída del mar. El nombre de la plaza proviene de la voz auca, que significa el soldado y también el enemigo. Durante la reconstrucción del Cusco se hizo evidente la necesidad de una nueva división del espacio, más acorde con la situación creada. Recordemos que el arribo del grupo de Mancocapac a la primitiva Acamama, las demarcaciones locales comprendían los cuatro barrios de Quinticancha, Chumbicancha, Zairicancha y Yarambuicancha. Más adelante, con el asentamiento definitivo y la consolidación de la situación de Mancocapac entre los principales señores de la región, se procedió a la segunda división, esta vez más extendida que la anterior, y ella dio origen a los cuatro curacasgos de Mancocapac, Tocaicapac, Pinahuacapac y Coyacapac. Después de la derrota sufrida por los ancestrales rivales de los incas, los antiguos límites no tenían ya razón de ser, se procedió entonces a una tercera delimitación del espacio. La envejecida nomenclatura local no reflejaba ya la situación alcanzada después del inicio de la expansión cusqueña. Las conquistas incaicas permitieron lograr el dominio de lejanas tierras y se creó la definición de los grandes suyo, con una visión y una dimensión estatal. Así, surgió la formación de las regiones de Chinchaysuyo, Antisuyo, Coyasuyo y Kuntisuyo, las mismas que juntas formaron el Tahuantinsuyo. La reproducción del espacio, tal como era concebida y representada por los naturales en los establecimientos urbanos incas, era la cuatripartición. Morris y Thompson quieren ver en los centros el sistema de seque, lo que es poco probable, porque en él participaban etnias que no eran incas, sino de tiempos muy anteriores a su auge. El Coricancha. Según los cronistas, fue Pachacútec inca Yupanqui, el reconstructor del santuario, y quien lo dotó de objetos y adornos de oro y plata en profusión, tal que dio origen al cambio de su nombre. El antiguo templo era conocido como Inticancha, recinto del sol, y solo después se le llamó Coricancha, o recinto de oro. Mucho se ha escrito y comentado sobre sus riquezas, por lo que no insistiremos más en ello. Sarmiento de Gamboa cuenta que el inca después de la refacción puso en él nuevos ídolos, lo que equivale a decir que procedió a una reforma religiosa. Pachacútec ordenó que el sol ocupase el sitio principal con la representación de Huiracocha a su diestra y de Chuquilla, el relámpago, a su izquierda. Huaca que el inca tomó por su doble, Oahu. Con este soberano, el sol dejó de ser objeto de culto exclusivo del grupo inca y pasó a toda la religión oficial del Tahuantinsul. Se le consideró padre de los linajes reales y cuando se elegía un nuevo soberano, el candidato esperaba la confirmación solar de su nombramiento. El camino religioso en el Cusco no afectaba la veneración dada a las múltiples huacas e ídolos existentes en el ámbito andino. Más aún, Pachacútec quiso que las principales huacas permanecieran en el Cusco y les otorgó servidores, tierras y bienes. Era la manera de controlar posibles rebeliones, pues los naturales no se alzaban por temor a las represalias que podían ejercer sobre sus ídolos. El Coricancha se situaba en Jurincuzco, en lo que hoy es la iglesia de Santo Domingo. Su construcción se distinguía por muros que hasta cierta altura eran de piedras firmemente labradas que continuaban luego con adobes. Gasparini supone que la tan mentada cenefa de oro que adornaba el templo servía para disimular la juntura de ambos materiales. Según Garcilaso, la techumbre era muy alta, toda de madera cubierta de paja muy bien dispuesta. Los techos estaban muy extrañamente colocados y sobresalían una brasa de la pared. Su espesor era tal que en el tiempo de las luchas entre Pizarro y Almagro, los techos del palacio de Kazana tardaron varios días en quemarse. El aspecto más bien pobre de estas coberturas se remediaba durante las fiestas y acontecimientos, recubriendo la paja con vistosas mantas confeccionadas con plumerías de múltiples colores. A pesar de lo esmerado de su construcción, el Coricancha no se diferenciaba en su plano de las demás edificaciones incaicas. La diferencia consistía sólo en un trabajo más primoroso de las piedras empleadas. Kasparino y Margolais comparan la investigación hecha por Roff en 1940 con su propio estudio después del terremoto del año 50 que destruyó buena parte del Cusco. Es una lástima que no se dejaran despejadas las ruinas sin la reconstrucción de la iglesia que podía haber sido reducida al fin de la zona y efectuar en ella trabajos arqueológicos. De haber sido así, el mayor santuario inca hubiera quedado de jardines como las ruinas del foro romano en medio de la ciudad moderna. Al derrumbarse la iglesia de Santo Domingo quedaron visibles algunos de los antiguos muros, lo que permitió tener una mejor información sobre las estructuras indígenas. Gasparini ha hecho un plano hipotético del Templo del Sol, con sus callanca en torno a un gran patio encuadrado por el norte y los galpones que siguen la dirección de los muros de la iglesia, al sur con dos habitaciones similares, mientras que en los espacios laterales las piedras menores enmarcando el cuadrado. Pedro Pizarro cuenta que delante del aposento donde decían que dormía el sol, existía un pequeño huerto en donde sembraban, entre comillas, a su tiempo más el astro. Cierro comillas. Es curiosa la referencia sobre la tierra traída desde Chincha para dicho jardín. No hay ninguna explicación acerca del motivo de la elección de dicha tierra para cultivar el maíz del sol. Sobre las razones de esa preferencia queda abierto un interrumpo. Ahora vamos a pasar a lo que corresponde a puentes. Diversos tipos de puentes permitieron cruzar los ríos. En la sierra había dos clases, los de tronco de árboles y los de crinnejas. Los construidos con árboles se usaron cuando la distancia entre cada margen lo permitían. Nos remitiremos otra vez a Estete porque su información tiene el valor de que él vio el Tahuantinsuyo. Las estructuras van aún intactas. Al abandonar Huánuco Pampa como a media legua pasaron un puente, entre comillas, de maderos gruesos. Cierro comillas. Mientras Andamarca, en la región de Cajamarca, el puente era de piedra y madera con dos riñones grandes y muy fuertes que avanzaban hacia el río para disminuir su luz. En los extremos había posentos y un patio que servía como alojamiento y lugar de recreo para los señores que cuando se quitaban por el lugar. El segundo tipo de puente y también más famoso del ámbito andino fue el crisnejas, así llamado por los españoles y que impresionó no sólo a los conquistadores sino a los viajeros extranjeros que posteriormente cruzaron los ríos por ese medio. Estaban construidos sobre dos grandes estribos de piedras con fuertes y sólidos cimientos y entre las paredes de cada estribo atravesaban cuatro o seis vigas gruesas que amarraban el puente colgante. Maromas se tejían de ramas y correosas con timbre, trenzando tres de estas a otras masa e iban aumentando las ramas hasta alcanzar un diámetro de unos centímetros más o menos. El material empleado entendía de lo que se hallaba en la región. Gade señala las ramas de los árboles de yoke, chachacomo y el sauce, también los arbustos de chilca. En la zona donde no se daban estas plantas recurrían a las fibras de Magüey. Las mejores referencias sobre estos puentes son las de fe temprana, a raíz de los acontecimientos de Cajamarca. En la relación francesa de la conquista de 1534 decía, abro comillas, hay muy grandes y poderosos ríos sobre los cuales hay puentes hechos de gruesas cuerdas y entre una y otra hay cuerdas delgadas y menudas. Y de estos puentes hay dos por donde pasaban los señores y por donde pasa el común popular. Cierro comillas. Más adelante, la misma relación añadía que a cada lado del puente había gente que habitaba el lugar, cuya ocupación consistía en cuidarlo y remendarlo cuando las cuerdas se gastaban. No es esta la única noticia sobre la existencia de puentes paralelos, uno para el uso de los señores y el otro a la común. Este dato evidencia una sociedad fuertemente jerarquizada y solo se encuentra en las primeras fuentes. Posteriormente, durante las guerras civiles entre españoles y la sublevación de Manco II, se quemaron muchos puentes y naturalmente no se volvieron a rehacer dos juntos. Otra noticia contenida en los primeros relatos es el cobro de un pontazgo. Sin embargo, en una cultura que no conoció el dinero, el pago no podía justificar la presencia de cuidantes. Se trataba más bien control que luego era elevado a la autoridad mayor. Huamán Poma menciona a un inca a cuyo cargo estaban los puentes del Capac Ñan. Es posible también que siendo los puentes lugares estratégicos, su vigilancia estuviera a cargo de gente de confianza, de Mi'kmaq, especiales semejantes a los que cuidaban las fronteras del incario. Asimismo, Pedro Pizarro añade que los cuatro caminos principales que partían del Cusco eran cuidados por porteros que observaban a las personas que salían o entraban de la ciudad. Estete afirma que en el pueblo de Xausa había personas encargadas del conteo de hombres que venían a servir para la guerra y de los que entraban al pueblo. Además de esta clasificación de puentes por el material empleado y el tipo de construcción, se les puede dividir según su importancia. Los primeros serían los que unían las partes de las vías trontales, o sea, las del Capac Ñan. En Guida, usaban las rutas entre diversas etnias y puentes locales que conducían a las chacras de un villorrio o los que sólo eran usados en épocas de lluvia, cuando la crecida de los ríos. Otro modo de cruzar los ríos era mediante la orolla, como la describen, maroma de ichu o de bejucos, gruesa como una pierna, que era atada a sus estribos de una orilla a otra. De la soga colgaban un ceste de asa arqueada por la cual pasaban la maroma. En estas canastas podía sentarse una persona o los que deseaban cruzar y con una soga delgada atada al sexto, jalaban de un cabo. La construcción de puentes hoyas estuvo a cargo de las etnias locales, repartiéndose el trabajo según el sistema de la mita, dividida en Hanan y Hurin, o Ichor y Ayauca. En tiempos virreinales se conservó el método andino de repartir las obligaciones entre los grupos sépticos, lo que permitió su creación. En el sur, en Desaguadero, cerca del lago Titicaca, famoso puente que consistía en una hilera de balsas de Totora, acomodadas lado a lado, con una gruesa capa de neas añadidas y arregladas sobre las embarcaciones. Por último, en la costa, cuando no se podía abadir ríos por la fuerza del caudal, en lugares que costaba el valle, hubo puentes de madridas nejas en parte del cauce o en su totalidad. Se usaron también balsas de tronco, mientras ha habido referencias a balsas magenarias, contenidas en gruesas o mayas y conducidas y dirigidas por los nadadores que iban cogidos de ellas. Los tambos. Los españoles hicieron famosos al incario por sus narraciones sobre los mesones o tambos, situados a ciertos trechos en los campos principales. Es posible que la mayor parte del sistema organizativo andino, los tambos existieran en épocas anteriores, a lo largo de las rutas de penaje a las huacas y en los santuarios, para albergar a los fieles que estaban de lejanos parajes. Quizás el albergue fue usado a fines de hegemonía huari, y no se puede de su posibilidad de que el poderoso señorío dispusiera también de posadas para facilitar el traslado de sus principios a través de sus estados. Al hablar de los tambos, sabemos que los había de diversas dimensiones según su importancia. Grandes establecimientos de vilcas o de huánuco o de huánuco pampa, sus numerosas estructuras comprendían palacios, templos, tampu y depósitos, entre otras. A lo largo de las vías principales, había posentos para alojar al inca y a su séquito cuando salía del Cusco, sea para visitar sus estados o marchar a la guerra. En las rutas secundarias también hubo tambos menores para el descanso de los emisarios, visitadores y de todos los viajes necesarios para la administración estatal que se desplazaban por diversos objetivos. Los más pequeños se destinaban a los chasquis, mensajeros que por postas llevaban la información gubernamental contenida por lo general en los tipos, sobre los que disponemos, además de las conocidas noticias de las crónicas, de dos listas de mesones usados en tiempos viales en las rutas entre el Cusco, los Reyes y Quito. En ellos se mantenía el sistema andino de atender sus servicios a través de la mita. Huamán Poma establece diversas categorías de tambo según su importancia y los diferenciaba a lo largo del camino con distintos dibujos. La variedad de tambo puede comprobar en las ordenanzas dictadas por el oidor Gregorio González de Cuenca en la visita que realizó a Huamán Poma. En ese interesante documento de 1507 se regularizaba que debía acudir a cada tambo de la región y se puede desprender de su funcionamiento. La ventaja del manuscrito es el de haber sido escrito antes de las reformas de Toledo, anterior también a las reducciones indígenas, lo que significa que los pueblos nombrados permanecían aún en sus lugares de origen. Naturalmente, las ordenanzas fueron españolas y no reflejaron toda la situación anterior, pero la aplicación de reformas en el sistema antiguo esclarece su funcionamiento. Nueve tambo prestaban servicio en el repartimiento de Huamachuco, atendidos por seis huarangas. Dos de ellas pertenecían a Mitmach, una semilla de serranos y la otra de Dunga. Dos de los tambos, el de Yagón y Huamachuco, son nombrados como tambos reales y cada uno contaba con 30 mitallos. Los demás disponían de sólo 10 indígenas. Ahora bien, estos tambos no se situaban a lo largo de una sola ruta, sino que estaban dispersos en el repartimiento. Para entender mejor el sistema, sería necesario hacer un trabajo de campo y ubicar cada uno de las estrellas mencionadas, hecho que no hemos podido realizar. Diversos pueblos de las seis huarangas suministraban las personas que debían prestar su servicio a los tambos y la distribución indígena, no sé la lógica europea de que cada huaranga diera su gente al tambo, sino que en algunos casos las huarangas debían permitir sus hombres en lugar de abastecerse con las personas del lugar. El testimonio especifica que, abro comillas, muchos de ellos iban a sentamos muy distantes y apartados, teniendo o más donde servir, cierro comillas. Indudablemente, las razones indígenas obedecían a otros y no a la diferencia como consideraba Cuenca. De allí la dificultad siempre presente para comprender lo indígena y la facilidad juzgar equivocadamente sus acciones. Los estudios que han abordado el tema de los tambos prehispánicos han cuestionado las circunstancias existentes entre unos y otros. En las crónicas, la referencia más temprana era una carta que Hernando Pizarro dirigiera al rey en 1533, en la que le decía que en el recorrido por la costa hacia Pachacamac habían encontrado cada cierto trecho unas estructuras edificadas para cuando el inca pasase por la costa. También Mena menciona que en el camino de Cajamarca a la costa hallaban cada dos leguas unos aposentos. Cada cronista las valencias para las leguas recorridas, variando la información de uno a otro porque en la Europa del siglo XVI las medidas no estaban unificadas. Las noticias sobre las distancias empleadas en el área andina se relacionan con los conceptos del esfuerzo desplegado más que con la distancia recorrida. Existió en el ámbito andino una unidad de las medidas y cada región conservó sus propias mediciones. Sin embargo, el gobierno inca implantó en el Cusco, voz que indicaba la acción de medir, a la vez que era una medida de área y de distancia. El análisis de la información reunida en torno a las mediciones indígenas nos revela que el tupu fue una medida relativa, es decir, que se tomaba en cuenta el tiempo empleado antes que la distancia efectuada. Un tupu de subida era más corto que uno de bajada, primaba en él la idea de relatividad. Un gislob, dificultad en el terreno para reconocerlo porque su arquitectura era variada y es posible que en su edificación hicieran las costumbres y la amabra local. Pues bien amigos, esta ha sido la lectura del tercer capítulo Expansión y Desarrollo específicamente... Uy, creo que me salté lo que es los caminos. Lo voy a leer, lo voy a leer. Los caminos. Red vial, los caminos. Las obras más importantes que permitieron la expansión territorial y luego el establecimiento de la organización del incario fue, a no dudarlo, la construcción de una vasta red caminera que implicaba puentes, tambos y depósitos. Pocas naciones podían vanagloriarse en el siglo XV de poseer tan fantástico complejo vial como el Tahuantinsuyo. Los caminos eran un producto delincario. Debieron existir mucho tiempo antes para unir a los diversos grupos étnicos y a los principales santuarios o huacas para, en su debido momento, realizar las romerías y el intercambio, como los centros religiosos de Pachacamac y de Pariacaca, en la Sierra Central. Seguramente, la hegemonía Wari dispuso de caminos para trasladar sus ejércitos a los lugares a donde llegó su dominio o influencia y que fueron necesarios para mantener su organización política. Posteriormente, los Chimú, cuyos dominios abarcaron una amplia zona de la costa, emplearon rutas aún reconocibles por los arqueólogos. Sin embargo, no hay que suponer que el tráfico era lícito para todos y en todo momento. En la relación de Chinchán, se menciona el frecuente estado de guerra existente entre los señoríos, situación que impedía a la gente salir de sus valles sin la autorización de sus curacas. Las rutas quedaban expedidas cuando se cumplía el tiempo de las treguas, que seguramente coincidían con las fiestas religiosas de huacas más importantes. La carencia anterior a la conquista inca hacía que los caminos fuesen hasta entonces locales. Perían, según se trataba, de macroetnia poseedora de fuerza de trabajo o si las regiones estaban divididas en pequeños curacas poco poblados. El costo del Tahuantuyo incrementó el número de caminos hasta alcanzar una extraordinaria magnitud. Según las estimaciones de Gisloff, el sistema vial comprendía de 30.000 a 50.000. El mérito incaico consistió en un espíritu organizativo y en la planeación de la fuerza de trabajo disponible, que le permitió ejecutar un conjunto vial que sería la base de la infraestructura estatal. Para el gobierno inca, las rutas eran indispensables para los fines del Estado. Desde la movilización de sus ejércitos, el masivo trato de poblaciones enviadas en calidad de mitmah, con frecuencia parajes distantes de sus lugares de origen, hasta el transporte de los productos cosechados en tierras estatales y enviados a los depósitos en los centros administrativos. La organización inca necesitaba de rutas para enviar a sus dignatarios, administradores, visitadores, jueces, tipo camayo, entre otros. Sin contar con las habilidades requeridas para los corredores, portadores de noticias y mensajes. Trata de todo un mundo que giraba en torno a las necesidades del Estado. Por lo tanto, el objetivo de la red vial obedecía fines exclusivos del gobierno central y no de las etnias o de los particulares. Ese es el punto básico que distingue al sistema incaico de las vías de comunicación modernas. Existieron dos vías troncales principales, la U y la Sierra de Sorte, mientras que la sierra unía los valles yungas entre sí. Entre ambas regiones, numerosos caminos se dirigían de costa a la sierra y se prolongaban a la selva. Los primeros españoles que transitaron por los caminos incaicos dejaron descripciones de ellos. En los valles costeños se han hecho tapeados por altos muros con árboles que daban sombra. Por lo menos, esa es la información más temprana de San Miguel en el norte, en 1534. Y lo mismo aseguraba Cristóbal de Mena y Estete por los años 1533 y 1534. Estas características no se mantenían fuera de los valles. Es natural que al cruzar los desiertos yungas desaparecieran los muros y tales de los caminos, para sólo estar señalizados por medio de montículos de piedras destacas. En el norte se han hallado algunos delimitados por hileras, mientras que las superficies pedregosas eliminaban las piedras para dejar la ruta llana, libre de guijarros. En el desierto de Atacama se utilizaron para señalizar montículos de piedras apiladas. En fuentes documentales hemos hallado que en la costa central, en el valle de Ochillón, existían caminos locales desde el litoral hacia la sierra, en ambos márgenes del río. El valle de Pachaca estaba cruzado a lo ancho, de norte a sur, por cinco caminos, cada uno de los cuales correspondía a ciertos grupos de pobladores según sus oficios. Sabemos que el quinto, el que bordeaba el mar, pertenecía a los chasqui, caicos, portadores de oficias. El cuarto servía para el trajín del pescado, es decir, que era propio de los pescadores. Se desconocen las funciones especiales de las otras rutas. Los tempranos datos sobre las vías de la serranía también están descritos por el vedor Estete, a raíz del viaje que hizo acompañando Hernando Pizarro desde Cajamarca a Pachacamac para activar el rescate de Atahualpa, y luego a su retorno por la sierra central en persecución del general Chalcuchima. En su relato hace cortas indicaciones de los caminos por los cuales transitaban cerca de Guanac, Huánuco, Pampa. La mayor parte estaban empedrados, abro comillas, con mucho orden y hechas sus acequias por do correr el agua, cierro comillas. En Piscobamba encontraron el camino ancho, cercado por peñas y, entre comillas, hechos unos escalones de piedra. Continuando la ruta, llegaron al pueblo de Pombo o Pumpu, de donde anteriormente partieron para Pachacamac. En primer lugar se fueron dos caminos. La ruta pasaba por una ruta profunda y el camino era ancho, y en las subidas y bajadas se transitaba por escaleras de piedra. En los lugares con precipicios, unos parapetos resguardaban a los caminantes y a las recuas de camélidos para que no cayeran por los abismos. En su investigación sobre las rutas, Hislop encuentra que no existía ningún patrón de caminos aplicados a la red vial, sino que se adaptaron a la geografía de la zona por donde pasaban. Se ha hecho hincapié en la creencia de que los ingenieros indígenas trataron de llevar la línea recta. Sin embargo, Hislop sostiene que no era posible mantener ese ideal fuera de las altas mesetas o de los arenales de los costes. Según él, se intentó en lo posible evitar las curvas o los cambios de dirección, pero lo quebrado del terreno obstáculos geográficos. En la construcción vial se nota la idea de cubrir largas distancias, más que el fin y medio de unir dos puntos cercanos. La supervisión de las rutas principales, como el Kapaq Ñam, Huamani, estaba a cargo de un alto personaje, generalmente un inca. Pues, mi amigo, no quería terminar sin leer el tema de la red vial de los caminos, del Kapaq Ñam, tan importante que el imperio para Roma fueron también evidentemente para el Tawantinsuy. Sin caminos no hay cohesión, no hay incluso el tema económico, el tema militar, no hay comercio, no es posible y factible llegar a donde están las rebeliones o las obligaciones, si es que no hay caminos eficientes como recorrer el imperio. Y además se dice, por supuesto, que los españoles aprovecharon mucho de estos caminos para realizar una conquista mucho más. Pues bien, amigos, gracias por estar ahí. Si quieren que lea algún capítulo más que han leído, me lo indican ahí en los comentarios y con gusto lo leeré. Gracias por estar ahí. Ya saben, si les gusta esta iniciativa, denle un like, suscríbanse al canal y nada más. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chau.